Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del Estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, Pinturas y Adhesivos Blanco, llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dbacapital.com y Aeolus I3 Donfeng. CIDEF Garantía de Confianza, presentan comentarios de Tomás Mocciati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz, pídelo en todas las farmacias del país. Nueva Donfeng, Aeolus I3. Diseño y equipamiento para vivir la mejor experiencia al manejar. Donfeng, drive your dreams. La política puede ser fina o tosca, delicada o grosera, refinada o bárbara, elegante o vulgar. Considerando que siempre, siempre, es una lucha incesante por el poder, con fines más o menos nobles, esta semana hemos visto bastante vulgaridad. Una especie de política de los sablazos, de los golpes a la vista de todos. Porque un poco de todo eso ha sido la reacción de Daniel Jadwe, que se refiere a voz en cuello, acusando conspiraciones de lado y lado, se transforma en una especie de perseguido, en una especie de víctima, en un lesionado, en un herido, consecuencia de tanta injusticia que le afecta. Daniel Jadwe hace mucho rato que él, él, es un problema. Es una piedra en el zapato para el Partido Comunista, y eso lo sabe todo el mundo, toda persona que esté algo enterado de la política. En un partido tan estructurado, tan disciplinado, que se autodefine como científico, con ese asunto de la dialéctica marxista, usted lo sabe, eso de la tesis, de la antítesis, la síntesis, un partido organizado en células, con una política militar desde siempre, obviamente desde antes del golpe militar de 1973, que siempre obedece al camarada secretario general o al camarada presidente después, al que todos, todos obedecen como si fuera una especie de papa infalible. Un personaje como Jadwe es, obviamente, reitero, una especie de piedra en el zapato. Claro, pasaron los tiempos de las purgas, o ahora hay que hacerlas en forma más solapada. Por eso Jadwe sigue ahí, si no, ya no estaría. Las purgas estalinistas no fueron solo un ejemplo soviético. Aquí también, en Chile, Gladys Marín hizo la suya cuando muchos comunistas comprometidos y disciplinados fueron obligados a abandonar las filas, las del partido de toda la vida. Pero ahora no, y son varios los militantes que, entre dientes, dicen que Jadwe es más palestino que comunista, que si tuviera que optar preferiría la causa más étnica que la política. Jadwe es, desde sus inicios, un anti-israelita, lo que produce más de un escosor entre los militantes judíos del Partido Comunista. Hace no mucho, Daniel Jadwe dijo, ser judío parte de una concepción que tiene que ver con la concepción supremacista de ser parte de un pueblo elegido. Entonces, si ya sois parte de un pueblo elegido, no creéis en la igualdad de todos los seres humanos ante nada. Y remachó afirmando que no pueden existir judíos de izquierda. Le respondió la diputada comunista Carmen Hertz, junto al Premio Nacional de Arquitectura Miguel Launer, afirmando que nos resulta paradojal, extraordinariamente contradictorio y agraviante, escuchar las palabras emitidas por nuestro camarada Daniel Jadwe, afirmando que considera una contradicción ser judío y sostener ideas de izquierda. Y recordaron a los militantes históricos del Partido Comunista de origen judío, como David Silverman, Carlos Berger, Volodia Teitelboin, Alejandro Lipchutz, Natalio Berman, Jacobo Chatan, Marcos Barraza, por ejemplo, exministro, exconvencional constituyente, hoy convertido en una especie de asesor ilustre estrella de Iresi Hassler, también criticó a Daniel Jadwe por sus palabras. Ahora, hago un paréntesis. El cuestionado subsecretario de las Fuerzas Armadas se llama Galo Edelstein. Es comunista y judío. ¿Pero por qué me he permitido recordar toda esta historia de Jadwe con respecto a la situación de los israelitas y él siendo palestino? Lo he recordado, todo esto para que ustedes vean, que muchas veces Jadwe es un personaje molesto, es una piedra en el zapato, un inoportuno, a veces un metedor de pata, porque Jadwe es sanguíneo, es un hombre sanguíneo, deslenguado, bocón, una especie de patotero, y cuando está en problema, su defensa, ¿qué es lo que es? Es el ataque, su defensa es la ofensa. Si recibe un golpe da dos, se las da de irónico, pero la suya es la ironía burda, gruesa, no la fina, son ironías de esas que las entiende hasta el más estúpido. Con las de él nadie se queda colgado, y por lo mismo a veces, muchas veces, cae en lo grotesco. Pero todo esto es muy distinto, lo que hemos dicho, estas características, estas actitudes, es muy distinto a que sea un delincuente. O sea, que el ex candidato presidencial del Partido Comunista sea un malandra, un bandido, es otra cosa. Y esto es lo que se cree de Jadwe ahora, porque tiene algunos indicios por parte del Ministerio Público. Recordemos, Daniel Jadwe fue el candidato presidencial del Partido Comunista en las primarias de apruebo de dignidad que ganó Gabriel Boric, in extremis las ganó Gabriel Boric. ¿Y a quién apoyó, quiénes apoyaron a Daniel Jadwe? Además del Partido Comunista, el Partido Igualdad, la Federación Regionalista Verde Social, Acción Humanista, Izquierda Cristiana, entre otros. El proyecto estrella de Jadwe es el de las farmacias populares. La idea es que los municipios se unieran para comprar y vender barato medicamento, fármacos. Jadwe durante cuatro años presidió la HFARP, la Asociación Chilena de Farmacias Populares. La gobernó con gente de su total confianza, de su círculo más íntimo. Vamos a volver en un momento más a hablar de eso, pero por ahora solo diremos que esa HFARP está quebrada. Los detalles de la cuidadosa investigación llevada a cabo por la Fiscalía los sabremos el día de la formalización, el miércoles de la formalización de Jadwe, el miércoles 29 de mayo desde las 9 de la mañana. Pero, ¿de qué se acusa? ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora de lo que se acusa por parte del Ministerio Público a Jadwe? Se le acusa de cohecho y una eventual donación. César Ramírez es un vendedor, un comisionista de una empresa. La empresa se llama Best Quality, una empresa que vende insumos médicos. Y este señor lo llamaron a declarar como testigo y se autodenunció, abrió la boca. Sí, lo habían citado como testigo, pero cuando escuchó las preguntas y vio que la cosa se ponía negra, decidió confesar y dijo que para vender sus productos a esas farmacias le habían pedido una donación. En principio una donación para Daniel Jadwe, pero que después el destinatario fue el Partido Comunista. Y la Fiscalía obtuvo el intercambio de mensajes por WhatsApp entre este señor y Daniel Muñoz. Daniel Muñoz es un personaje esencial en la trama, muy cercano a Jadwe, hombre de confianza, y que ejercía como secretario ejecutivo de la Asociación Chilena de Farmacias Populares. Habría habido 20 millones de pesos en donaciones. Esto, sí, esto que usted escucha, en Derecho Penal tiene un nombre, se llama cohecho. Algunos dicen que estos elementos eran para hacer clientelismo, proselitismo. Puede ser. Esta es la lista. ¿Qué es lo que le dieron, le donaron? 100 bidones de alcohol gel, 2.000 pecheras desechables, de esas que se amarran por detrás, 40.000 guantes de vinilo, 400 cajas de otros guantes, 500 cajas de mascarilla de uso quirúrgico. Y todo lo habrían exigido como condición para seguir haciendo negocio, o sea, para pedir, para seguir comprando a esta empresa. Esto es lo que se llama cohecho. Otra acusación. Fraude al fisco. Porque sabiendo, Daniel, que la HIFAR, que él dirigía, estaba quebrada, empujó para que se inyectara dineros desde municipios. Les pedía cuotas a las municipalidades para cubrir los déficits económicos. Además, compraban mascarillas y después las vendían extrañamente. Compraban y después las vendían y se las hacían pagar en efectivo, en plata. Y para colmo, este Daniel Muñoz, el que era el secretario ejecutivo de esta asociación de farmacias populares, y David Ripetti, se otorgaban autopréstamos con las platas sin que se sepa cuándo ni cómo devolverían las platas. No solo eso. En una cuestión un poco rocambolesca, a Daniel se le ocurrió, esto es increíble, que había un fármaco, me refiero a Daniel Jado, que había un fármaco excepcional para combatir el COVID, llamado interferón, y que se podía fabricar en Chile. Es una especie del ideal comunista de que todo se puede hacer en el país y que no hay que depender de esas democracias burguesas y de esos países neoliberales. Y resulta que entonces para él los laboratorios extranjeros que producían vacunas contra el COVID estaban tonteando, que querían hacer un negociado. La solución estaba a mano y acá, con el interferón. Pero resulta que el Ministerio de Salud le dijo que el interferón no servía para nada. El Instituto de Salud Pública le dijo también que el interferón no tenía utilidad alguna. Pero Daniel Jado no hizo caso. Y como era plata ajena, suya, mía, pero no de él, o sea, de todos nosotros, la decisión para él fue más fácil. Y encargó su fabricación, ¿sabe quién? A la Universidad de Concepción. Universidad que aceptó fabricar el interferón en un acto absolutamente vergonzoso para la Universidad de Concepción. Le pagaron a la universidad 25 millones de pesos. Pero ocurre que dice la universidad que no le pagaron 215 millones de pesos. O sea, ese era el costo total, los 25 más los 215. Le pagaron solo 25. Faltan 215. Y no se sabe si el desembolso de estos 215 millones de pesos se hizo o no. Y si es que se hizo, ¿dónde están? Porque se habrían esfumado. Otra acusación más en contra de Daniel Jadoe. Administración desleal. El OS7 de Carabineros sostiene que las acciones realizadas por Matías Muñoz como secretario ejecutivo de HFARP, el hombre de confianza de Jadoe, debieron efectuarse en pleno conocimiento de Daniel Jadoe. Esto es una administración desleal por no gestionar los bienes en forma fidedigna y verídica a consecuencia de los actos señalados que generaron, dice el informe de Carabineros, un perjuicio que afectó el patrimonio de HFARP impulsando a una liquidación forzosa. O sea, la investigación indica que Hadoe sería el causante de la quiebra de esta organización de las farmacias de los municipios con farmacias populares. Otra acusación más. Acusan a Hadoe de estafa. Compró muchos productos a la empresa Best Quality y simplemente no los pagó y por lo tanto habría engañado a esa empresa. Además, una persona que es el liquidador de HFARP, liquidador porque está en quiebra, se creyó por hechos que estima son delitos concursales, como el ocultamiento de bienes. O sea, habría bienes que no pudieron ser incautados y que no se sabe dónde fueron a parar. Yo diría que para Daniel está mala la cosa. Habrá que ver qué medidas cautelares pide el Ministerio Público. Y como dicen los abogados, de probarse los hechos y la participación, habrá que ver qué prognosis de pena podría recaer en quien pretendía ni más ni menos que ser presidente de todos los chilenos. Yo quiero recordar que Joaquín Lavín, el que alguna vez se autoproclamó bacheletista aliancista, ¿se acuerda? Apoyó en forma entusiasta a Daniel Hadoe y las farmacias populares. Copió con una cosa que se llamó farmacias clase media. Esto es solo una anécdota en medio del ostracismo del labinismo. Es tal el desorden de la ACHIFAR, la Asociación Chilena de Farmacias Populares, que esta asociación demandó a sus asociados a 42 municipios por el no pago de las cuotas. Algunos municipios demandados, por ejemplo, el Tantofagasta, dijeron que nunca habían participado de la organización. En cambio, ACHIFAR dice que sí y los demandó. De las 42 demandas, 30 nunca fueron notificadas. Otras se declararon abandonadas, abandonadas a la instancia. Y solo 3 de las 42 demandas llegaron al resultado que los municipios pagaron. O sea, es la cueca en... Sí, complete usted la frase, por favor, yo no lo voy a hacer. La cueca en esta organización. El Partido Comunista defendió a Daniel Jadwe. El Partido Comunista tenía una alternativa. Podría haber sido más institucional y decir que había que respetar la presunción de inocencia, que había que escuchar la formalización, que nadie es culpable hasta que se dicte una sentencia condenatoria ejecutoriada, pero no lo hizo así. El Partido Comunista hizo una defensa a ultranza, vulnerando todo lo que es el proceso judicial, porque dijo que no hay delito, porque no hay dolo, o sea, la intención de cometer delito, y que Jadwe es inocente. Punto aparte. Lautaro Carmona, el presidente del Partido Comunista, dijo, enojado, refiriéndose al presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letalier, tengo, por sus dichos, no los conozco, la peor impresión de este presidente del Consejo de Defensa del Estado. De más está decir que las peticiones de renuncia del general de Carabineros Ricardo Yañez por parte del Partido Comunista comenzaron, después de esta actitud, a licuarse como mantequilla al sol. Porque no se puede ser tan inconsecuente. Y no solo eso. Por ejemplo, Revolución Democrática, del mismo pacto a prueba de dignidad, suspendió la militancia de Catalina Pérez, la diputada, y de paz fuica, y expulsó a Daniel Andrade y Carlos Contreras por el caso de la Fundación Democracia Viva, después de ser formalizados. El Partido Comunista, el catón de la moralidad, quedó bailando en el aire por su inconsecuencia. Daniel Jadwe, como les decía, cree que la mejor defensa es el ataque. Entonces acusó conspiración. Conspiración de la Fiscalía, conspiración de la derecha, conspiración de sectores del Frente Amplio, o sea, de la izquierda. Y recordó que el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Tellier, nombrado por Gabriel Boric, es cercano al Frente Amplio y una especie de discípulo de Fernando Atria. Lo malo para Jadwe es que todos los consejeros del Consejo de Defensa del Estado, todos, por unanimidad, decidieron que había que querellarse en su contra. Ahora, la sorpresa en eso que se llama pro-dignidad, porque así se llama, recuérdelo usted, por si no lo olvidaba, a pro-dignidad, fue grande. El golpe bajo la línea del cinturón por parte de Jadwe hizo que los presidentes de partido, Diego Vela de Revolución Democrática, Diego Ibaño de Convergencia Social, Marco Velarde de Comunes, fueron una especie de balbuceo bien incoherente. La que quedó descolocada también fue la compañera de partido de Daniel Jadwe, Camila, Camila Vallejo, la vocera, que tenía que dividirse entre la lealtad partidaria y la unidad oficialista. Para más remate, el abogado de Jadwe, se llama Ramón Sepúlveda, se colocó en el caso de que la Fiscalía pida la prisión preventiva del alcalde, y dijo, pedir la prisión preventiva buscaría truncar la voluntad popular de las elecciones. O sea, el abogado de Jadwe estima que Jadwe y los demás políticos como él gozan de un estatuto especial, de un privilegio que los demás no poseen, que no pueden ir a la cárcel porque se violan las reglas democráticas. ¿Pero acaso no es que Jadwe lucha, siempre lo ha dicho, contra los privilegiados? ¿Pero se da cuenta cómo a la primera las cosas empiezan a tambalear? El Partido Comunista tenía muchos planes para Daniel. Por ejemplo, estaban pensando que podía ser senador por la quinta región, o senador por alguna circunscripción del norte, o que sucediera a Carol Cariola en su distrito. Todo esto se ha puesto cuesta arriba. ¿Jugó una mala pasada Jadwe su carácter con esto de atacar a la izquierda? ¿Es un signo de una pachotada fruto de cierta desesperación? ¿Decidió simplemente tirar el mantel, pegar una patada a la mesa? ¿Es una estrategia del Partido Comunista de que ni siquiera en estas circunstancias debe dejar espacio a otra izquierda, a su izquierda, y por lo tanto siempre tiene que estar más a la izquierda que todos? Al interior del gobierno, todo lo que ocurre con Jadwe es un lío mayor. Vamos a perseguir a los delincuentes como perros, dijo hace un tiempo Gabriel Boric. La verdad es que cuesta imaginarse al can Gabriel detrás del delincuente Daniel. Molesta en la moneda ese carácter de primadona que tiene Jadwe, primadona desafeitada, desaliñada. El Partido Comunista, duro, decidió entonces que todo sigue igual y mantuvo en recoleta la candidatura de Fares Jadwe, que no es pariente del alcalde, pero sí son paisanos. Y además fue ungido por él, él prácticamente lo designó. Llega tanto que el PPD tuvo que bajar la candidatura de Óscar Santelices y el Partido Convergencia Social, que es el partido del presidente, la candidatura de Corina Cáceres. La victoria de Jadwe ocurrida en el año 2012 solo fue posible por la división de la derecha, esa típica pelea de la fronda entre Sol Letelier y Gonzalo Cornejo. Y desde entonces, con muchísimo clientelismo, Jadwe se ha mantenido en el poder en recoleta. Pero cualquiera que visite la comuna, cualquiera que visite recoleta, podrá darse cuenta del deterioro, de la mugre, de los desperdicios, de la persistente fetidez y de la inseguridad. Es una comuna con una especie de piñén, esa costra de suciedad que solo ocurre cuando jamás alguien se ha lavado. A Jadwe, en el caso Luminarias, lo defiende otro paisano, Sabas Chaguán, exfiscal nacional. Ustedes saben que el caso Luminarias tiene ya algunas personas condenadas. Y aquí el asunto es mucho mayor. Hay una empresa que se llama Itelecom, que a través de su gerente general, que se llama Marcelo Lefort, se dedicó a coimear a municipios para obtener los contratos para instalar luces LED. Se están reemplazando las luces tradicionales por las luces LED en calles y espacios públicos. Son negocios multimillonarios. Imagínense iluminar ciudades. Son negocios enormes. Guillermo Lefort, el gerente de Itelecom, es un delincuente. Hizo negocios con muchos municipios, pero en el que hubo más plata de todos los municipios. Hizo negocios en cerca de más de 20 municipios. ¿Dónde hubo más plata? En Recoleta. En Recoleta, el contrato es por 10.259.454.000 pesos. Más de 10.000 millones de pesos. Y a esto hay que añadir una donación que Itelecom le hizo al municipio por 50 millones de pesos para la realización de un festival llamado WOMAT. Y habría pagos reiterados de Itelecom al abogado de Jadwe, Ramón Sepúlveda. Esta cuestionada empresa le habría pagado a Sepúlveda y le habría dado la posibilidad, habría existido la posibilidad de que esos montos pudieran haber sido triangulados para que finalmente llegaran a Jadwe. Sepúlveda es el mismo que sostiene que Jadwe no puede estar en prisión preventiva. O sea, estos señores son unas joyitas. La Policía de Investigaciones, debidamente autorizada, intervino el teléfono del abogado Ramón Sepúlveda y lo grabaron hablando con el gerente, con Lefort, este gerente delincuente. ¿Y qué dice el abogado en esta declaración? Esta es una transcripción. Dice, no creo que nuestros teléfonos estén intervenidos todavía, así que no creo que haya problema. Hablé la cuestión de WOMAT, el festival, con Daniel. Me dice, no sé si ustedes entendieron mal o tienen información distinta, él me dice que tú hiciste una donación, sujeta certificado de donaciones con tu empresa y que él te va a dar el certificado, lo tiene listo, hecho. El empresario Lefort le dice, ese no es el punto. Y el abogado Sepúlveda le pregunta, bueno, pero ¿cuál es el punto? El punto es que Lefort no quería que se supiera porque le habían dado el contrato de los más de 10 mil millones de pesos, entonces no quería que se supiera de esta donación. Y Lefort agrega, esto está grabado, estaba. Estoy haciendo una donación. De a poco, para que nos entendamos, yo conversé estos temas con Daniel. Y en estos audios, el abogado Sepúlveda propone un mecanismo de usar boletas falsas para supuestamente ocultar aportes de ITelecom que iban a beneficiar, según sus palabras, y las del empresario al alcalde Daniel Jadwe, según publicó en su momento el diario La Tercera. Hubo muchas conversaciones que se grabaron, pero esta es otra. Lefort dice, acuérdate de lo que vaya a hacer, el otro lo de tirar la boleta. Y Sepúlveda le dice, sí, eso lo tengo. Y Lefort le agrega, lo hablaste con él, ¿no es cierto? Y el abogado Sepúlveda responde, sí, lo conversamos. Nos reunimos a propósito de todas las lucas que le habíamos juntado y la gente que se comprometió a pagarnos. Ayudarnos todos los meses. Y le conté que había sido de parte de ustedes y los montos y todo. Y me dijo, chuta, que nada, bueno, súper bien, súper bien todo. Lefort dice, exacto. Y el abogado Sepúlveda dice, y en el fondo, lo que a él le preocupa es que las platas lleguen. O sea, que no pasen por ninguna cuenta de él. Eso de no tener plata. Y además yo soy abogado tuyo en un par de cosas y justamente y generalmente cobro caro. O sea, es súper justificable. Este abogado, ustedes escuchan esta transcripción, que se llama Ramón Sepúlveda, representó a Jadwe cuando el alcalde se querelló contra Sebastián Piñera y Jaime Mañalich por el supuesto mal manejo de la pandemia. Ahora, les tengo que dar una mala noticia. Nada de los audios que ustedes escucharon en esta transcripción existen. No están. No van a poder ser usados en contra de ese señor abogado, otros dirán Leguleyo o contra Daniel Jadwe. Porque estos audios estaban en manos de la PDI, la Policía de Investigaciones, y se los robaron. Algunos en investigaciones prefieren decir que se perdieron, como si tuvieran audios espatas y caminaran. Este es un escándalo del que la Policía de Investigaciones no ha entregado ninguna aclaración. Está mal la PDI hace rato. Y el asunto no es solo con Sergio Muñoz, el jefe que tuvo que irse. Alguien les robó las pruebas de un personaje político relevante y no pasa nada. Y posiblemente el robo, además, fue de las mismas personas que están en el interior. Hay pobredumbre, al igual que en Recolita. Todo esto como en el caso de la caja fuerte del Ministerio de Desarrollo Social, en que es posible que se robe la caja fuerte y no pase nada. Y hay un dato más. En el caso de las farmacias populares, la investigación la tenían en un principio de la PDI y pasaba muy poco en esa investigación. Y ¿qué ocurrió? Que la Fiscalía, en forma brutal, decidió sacar la investigación a la PDI y ordenó las pesquisas a carabineros. Y en ese momento, sí avanzó la investigación con claridad. Hay que investigar a la PDI. En la derecha, sigamos en el ámbito municipal, se produjo la caída de Daniela Peñalosa. Fue un desplome lento, o sea, en cámara lenta, con lagrimeo. Una especie de llanto en la sede de la UDI cuando, flanqueada por la dirigencia, Daniela Peñalosa aceptó finalmente la derrota. Hay algo obsceno en la derecha en eso de pelearse en las tres comunas en las que siempre gana, o sea, una pelea entre ellos. Mitacura, las condes y lo barnichea. Es el espectáculo de la fronda, como decíamos, de los dueños del país. Daniela Peñalosa fue ungida, mediante un dedazo, al estilo del PRI mexicano, por Joaquín Ladín. Y se encontró con un municipio con mucha plata, mucha plata, demasiada plata, y también con muchas irregularidades, como se dice eufemísticamente ahora. Daniela Peñalosa, muy leal ella, jamás dijo la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que todas estas irregularidades venían desde los tiempos de Joaquín Ladín, e incluso de antes, yo creo que es probable, desde los tiempos de Francisco de la Maza. A estas figuras consulares de la UDI y de la derecha no se les toca. Y por eso, Daniela Peñalosa tuvo que tragarse la mugre sola, pero no fue capaz. La derecha, que tanto aboga por el buen uso de los recursos públicos, que tanto aboga por la eficiencia y todo ese tipo de cosas, ahora con su actuar, con su complicidad, da cuenta de que falta mucho para que lo que dice sea una promesa cierta. Daniela Peñalosa, además, se le ocurrió comprar una propiedad para construir un CEFAM con sobreprecio. Firmó la escritura y se habría configurado entonces el eventual delito. Y esto es peor que el caso de Iracy Hassler, porque en el caso de Santiago no se alcanzó a firmar nada. Además, había irregularidad en el Teatro Municipal de las Condes. La pobre Daniela Peñalosa, la alter ego municipal del Daniel de Recoleta, había dicho, había declarado hace pocos días, voy a la reelección sí o sí. Mi vocación y compromiso con la gente de la comuna son profundos y reales. Entonces, nadie me va a bajar ni a notificar, soy yo la que decide, no soy títere de nadie. Fuertes las palabras, ¿no? No, no eran fuertes, eran aparentemente fuertes. Estas palabras se las llevó el viento, o una especie más bien de ventolera. En el caso de las horas extraordinarias, los pagos fueron de 8 mil millones de pesos. En los tiempos de Joaquín Lavín, antes de ser alcaldesa, Daniela Peñalosa fue subdirectora de Desarrollo Comunitario, el famoso DECO, entre 2019 y 2020. Hay registros que indican que Daniela Peñalosa, bajo Joaquín Lavín, llegó a trabajar hasta 13 días seguidos, incluyendo fines de semana. Incluso en meses, tuvo cuatro días libres. Ella recibía pagos por horas extraordinarias. Entre marzo y abril del 2020, Peñalosa registró más de 150 horas extra mensuales. Desde junio de 2019 hasta junio de 2020, obtuvo más de 20 millones de pesos solo por horas extraordinarias. La verdad es que, a estas alturas, muchos se preguntan, se preguntaron, si Peñalosa estaba verdaderamente en condiciones de ordenar las condes después de todos estos datos. Marcela Cubillos, hoy que está más cerca de republicanos que de la UDI, como política vieja, olió sangre y se le tiró a la yugular de Daniela. Y Daniela no resistió. Marcela Cubillos, la que amenazó con dividir a la derecha, juntar firmas y ganar, ahora es la candidata. Hagamos una advertencia. Marcela Cubillos puede convertirse en una feroz adversaria de Evelyn Matei. No son personas cercanas y yo diría que son personas que se tienen bastante recelo, por decirlo en forma suave. Son varios los que dicen, en ese lenguaje que usa la política, que Evelyn podría no llegar, no alcanzar, que se podría deteriorar en su candidatura. Algo como le pasó en su tiempo a Lavín. Y que si eso ocurre, ahí estaría de nuevo Marcela Cubillos. O sea, lo de Cubillos en las condes sería solo un peldaño. Evelyn Matei renunció las últimas horas a postularse a la alcaldía de Providencia. Y resulta lógico si iba a ser candidata presidencial. Sin embargo, me parece una medida prudente por otra razón adicional. Yo no estoy seguro que Matei hubiese ganado en Providencia. La comuna ha tenido un enorme deterioro. Y la gestión de Matei no es la del primer periodo. Es muy inferior. Una derrota o un triunfo estrecho habrían puesto en entredicho su opción presidencial. Pero otros se preguntan, si la gestión en Providencia no fue por lejos la esperada, ¿por qué habría de ser mejor en la presidencia? Evelyn Matei también está cuestionada. Parece evidente que la derecha tiene mucho que recorrer para ser una alternativa de verdad y no solo por descarte. Hasta ahora, la derecha está feliz, eso sí, porque logró la presidencia del Senado y la mayoría en la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta. Y ahora pretenden, con demócratas, con amarillos, con parte del Partido de la Gente, con Joana Pérez, obtener la presidencia de la Cámara de Diputados. Si esto ocurriera, la derrota del gobierno sería muy contundente. Tanto que solo le restaría administrar lo que hay por el tiempo que le resta. El gobierno ha intentado retomar la iniciativa política a nivel comunal con Irasi Hassler, ayudada por la fuerza pública que dirige Manuel Monsalve, haciendo desalojos aquí y allá. Irasi Hassler, notable, porque cambió absolutamente, desalojando gente. Hace unos días se movilizó cerca de 800 PDI invadiendo campamentos y zonas de riesgo. Pero esto no es suficiente. Primero porque se hace última hora. Y en segundo lugar, porque no se sabe si hay convicción real por parte del gobierno o si solo campaña. Pero tampoco es suficiente, porque cuando se encuentran tres personas maniatadas, asesinadas a golpes de machete en alto auspicio, esto no es suficiente. O cuando nada se sabe de los asesinos del Teniente Ronald Ojeda, o de los venezolanos que hace un año en el centro de Santiago, asesinaron al cabo de carabinero Daniel Palma. O cuando aumentan los cuerpos NN, los no identificados. O sea, estos son los casos en que asesinos y asesinados comparten el anonimato. La agenda ha intentado ser retomada por el gobierno a partir del buen resultado del IMASEC de febrero, del crecimiento del país en febrero, de 4,5% con una base de comparación de menos 0,5%. Fue un buen crecimiento, en especial logrado con el impulso de la minería y en especial también por el aumento del gasto público, lo que permitió aumentar la proyección de crecimiento para este año de 2 a 3%. El precio del cobre además está altísimo. En cuanto al gasto público, este se logra con mayor endeudamiento. En eso, en esa parte, el crecimiento podría ser algo ficticio. Pero atención con todas estas cifras, porque el crecimiento potencial chileno sigue estando en un 1,9% aproximadamente. El año pasado el consumo cayó un 3,9%, la demanda interna en un 4,2%, la inversión en un 1,9%. Se estima que para el próximo año, lo dice el Banco Central, el crecimiento será de un modesto 1,5%. La verdad es que la euforia de Mario Marcel, secundado por Gabriel Boric, refleja los oscuros momentos económicos que hemos pasado y parece evidente que no habrá una recuperación fuerte. De hecho, es un tema como han aumentado los costos laborales sin que este aumento de costos se refleje en el bolsillo de los trabajadores. La jornada laboral, que se va a ir acercando a las 40 horas. La eliminación en buena parte de la actividad laboral del artículo 22, del código laboral. Las normas sobre compatibilidad de empresa y familia. El próximo aumento en seis puntos de la cotización previsional son aumentos de costos laborales muy importantes en el país, pero con cero ingreso adicional en el bolsillo de los trabajadores. Esta algarabía presidencial alcanza, según la moneda, para distraer lo que ha ocurrido en Codelco. El año pasado, la empresa minera más grande del mundo, porque eso es Codelco, perdió plata, perdió cerca de 600 millones de dólares. Y esto es, perdónenme, escandaloso. Y nadie se arruga, nadie se va, nadie nada. Mientras tanto, se entrega la explotación del litio a una empresa como Codelco, que viene fracasando los últimos años y que nada sabe de litio. ¿Cuál es la sospecha? La sospecha es que los recursos del litio no son para los chilenos y sus necesidades, sino para tapar con plata, la plata del litio, la ineficiencia de Codelco. Y esta duda es totalmente válida. Y si esto es así, Gabriel Boric quedará en la historia por su torpe ideologismo, su obtuso estatismo, en definitiva, su obcecada ignorancia. El tiempo dirá, y también dirá que todavía hay madres, a estas alturas del año, buscando colegio para sus hijos, golpeando las puertas de los que pedían a gritos educación pública, gratuita y de calidad. Y la historia dirá que el ministro Nicolás Cataldo del Partido Comunista expresó que son los municipios los encargados de solucionar el problema y dirá que Boric, al escuchar tamaña tontera, ni siquiera se inmutó y menos lo despidió. Dos cosas más. El llamado socialismo democrático sacó un documento de reflexión. Dice lo que todos sabemos, que han pagado los costos de los errores de un gobierno al que se subieron al lomo en el último momento, que es un intento de reflexión. Es como si estuvieran despertando de a poco. Lo que el socialismo democrático todavía no entiende es que al apoyar el proyecto constitucional de Elisa Loncón, de Jaime Baza, de Fernando Atria, sufrieron un retroceso en su proyecto de izquierda que demorará muchísimo en recuperarse, si es que eso ocurre. Asimilarse y tratar de parecerse al frente amplio ha sido la peor frontera. No solo eso, estar asociados al Partido Comunista, Partido Comunista chileno que cree en el gobierno de Nicolás Maduro y sus atentados a la democracia. Partido Comunista chileno que cree en el régimen de Corea del Norte, que cree en la democracia cubana, a ese Partido Comunista está asociado al socialismo democrático y este es un suicidio político. Es verdad que la derecha no lo hace nada de bien, pero el documento es reflexivo, repleto de lugares comunes es notable. Ahí participaron Guido Girardi, Jami Quintana, Paulina Odano, Eche Ricardo Solari y varios más. La verdad es que no es necesario ni siquiera leerlo, al menos en esta versión. Y para terminar, una pregunta. En la crisis que vive Huachipato, ¿dónde está la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores? ¿Estará silente porque la CUT está formada principalmente por funcionarios estatales? ¿Será porque es una empresa, Huachipato, una empresa privada y esas no importan? ¿Será porque gobierna la izquierda y distinto sería si gobernara la derecha? Lo cierto es que el ministro de Economía con su actitud, me refiero a Nicolás Grau, parece un neoliberal más. ¿Se dará cuenta Gabriel Boric que la gente se podría estar dando cuenta que todo lo que nos contaban parece que era pura fantasía porque para no herir susceptibilidades prefiero no emplear la palabra que eran solo mentiras? BIOBIO Televisión con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz tranquilizante natural de NOP Laboratorios pinturas y adhesivos blanco llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas DBA Capital invierte en la transición a energías limpias conoce el IFAND en dbacapital.com y Aeolus I3 Donfeng CIDEF Garantía de confianza presentaron comentarios de Tomás Mochatti ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz que calma la ansiedad relaja y reduce el estrés libérate del estrés con Melipaz pídelo en todas las farmacias del país Nueva Donfeng Aeolus I3 Diseño y equipamiento para vivir la mejor experiencia al manejar Donfeng Drive Your Dreams anschárea Aeolus I3